Boludo, no sé ni por dónde empezar, no sé ni por dónde empezar, pero te propongo por el principio. Ok. Depende del principio para vos, el principio para mí. Ese punto es hermoso porque, a ver, para mí vos sos de esas personas que tienen construido un alter ego, un personaje, una idea de sí mismo. O sea, el bananero, que es una entidad que tiene una forma de hablar, una forma de verse, un universo en el que se maneja clarísimo. O sea, está recontralineado qué es el bananero. Sí, ha ido, ha tenido diferentes matices y ha evolucionado, por decirlo de alguna forma, ha tenido muchas altos y bajos, ha desaparecido, reaparecido. Es como Erosmith, ¿viste? Como que tuvieron, ¿viste? Pegaron los 70 y después dijeron, ¡pua! Esto se la pegaron la pera, desaparecieron, después volvieron tocando balada, después volvieron en reality. Digo, no sé por qué me comparé con Erosmith, ¿no? Es que me siento como Steven Tyler. Un poco, quizás. Tengo el pelo medio parecido. Estás en esa búsqueda ahora. Sí, 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 voy a ver. Soy un viejo sabroso buscando mi identidad. Pero el bananero se modifica, por ende. Mi primera pregunta sería, ¿cuándo empezó? ¿Vos eras un niño? ¿Eras un niño bananero? ¿Vos tenías seis años y decías, zape, por ejemplo? No, no, no. Era todo lo contrario a lo que es el bananero. El bananero se generó como un, este, ¿viste? Este Jeffrey Dahmer, el asigno serial, que era el nene más bueno que hay, se convirtió en eso. Otra comparación amigable que te puede convenir. Exacto. Yo en lugar de matar, este, homosexuales con huiscolas, este, hacía, hice videos, viste, la, el, el tema era, yo era hiper tímido, muy estudioso, obediente, este, me agarraban de gil, este, era buleado, entonces. ¿Vos naciste en Estados Unidos? Nací en Estados Unidos, me, este, crié y me adapté a lo que es el sistema educacional de allá, que es obedece, 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 para que después termines, este, trabajando en un cubículo, termines, este, yendo al ejército, todo. Me, me readaptan a Uruguay a los ocho años y, este, y hay mucho más libertad en Uruguay y tengo mis primos que son unos sátrapas y me, viste, me dicen, todo lo que haces está mal, no le podés dar manzana a la profesora, eso es del cahuete, eso es de, ya con ocho años que te digan eso, vos te tenés que agarrarte las piñas y te tenés que defender. Este, lo cual, me hizo bien, si no yo hubiera, por ahí, terminado siendo otra persona totalmente diferente. Entonces tenía todo eso de, 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 de ser el modelo, el niño perfecto en mi cabeza que se fue destruyendo y, finalmente, sucumbió con la entrada del alcohol en mi vida, que fue a los quince y seis años que eso fue lo que me permitió romper la jaula y ahí me empecé a convertir en, en lo que hoy es el bananero. Qué loco eso, o sea, primero, vos a los ocho años, lo de la manzana a la profesora es literal, por ejemplo? Literal, le llevaba siempre un regalo, una manzana, porque en, en Estados Unidos, una vez por semana se le llevaba un regalo a la profesora, generalmente los viernes. Ah, vos eras un niño bananero lleno de esperanza y amor. Claro, yo, yo creía, creía en, este, en lo que es, este, lo que veías en las películas era la realidad para mí, eso era, y veías las películas de los ochentas muy, este, impulsadas y fomentadas por todas las políticas de Reagan, que quería hacer que los ochentas fuera una nueva década de los cincuentas, que sea limpia, este, tirar crack para que los drones se maten entre ellos, viste, cosas así. Sí, sí, full reganismo, reganismo cultural, que te agarra y dice, reivindico esto. Exacto, era la familia, la iglesia, los valores. La lucha contra el narco, también. Exacto, digo, igual, yo de chico tenía acceso a televisión, este, rated R, como le llaman, que es para adultos, porque mis padres estaban laburando todo el día, entonces yo miraba La naranja mecánica con siete años, este, bueno, vi un montón de películas que no tenía que ver, vi probablemente escenas de sexo, este, felatio y todo con siete, ocho años. Este, creo que era un adelantado en todo eso de la sexualidad en mi cabeza, pero era muy perturbador por un nene, y de acuerdo, llegué a Uruguay, yo ya sabía de todo eso y mis primos decían, ah, ¿qué vas a saber? Y les mostré los VHS que tenía y toda mi familia decía, ah, mirá, y ahí es como que eso me dio. Eso te dio estatus. Me dio un estatus que era el gordito Gil, y le empecé a mostrar esto y dice, este, zape, digo, no existía el término zape, pero era eso, este, en ese momento. Que los archivos te habilitaron con tus primos como diciendo, mirá el material que manejo, loco. Claro, papá, y ustedes me agarran de Gil, pero mirá lo que tengo acá. Eso creo que fue algo que se marcó en mi cabeza de, ok, con esto puedo hacer la diferencia, viste, y tal. Y digo, son esas cositas que se marcan en el blueprint de uno que después, viste, en el futuro, viste, lo podés utilizar. No sé cómo nos fuimos por las ramas. No, acá no hay ramas ni tronco, así que vamos hablando y terminamos en donde sea. ¿Cómo fue entonces? Ahí para mí hay una especie de historia de origen del bananero entonces, porque... Totalmente. Si a vos a los ocho años te sacuden tus primos y te dicen, papá, agarrate a piñas, y vos salís a... También eso es interesante, porque es como que te comandan a la rebeldía y ejecutás a la vez. Sí, no me quedaba otra, era o pelearme con... Creo que esto lo conté en algún lado, pero me dijeron, ok, vamos a buscar a alguien para que pelee. Y agarrón a uno que tenía un poco de retraso, el Beto, y primero me empezó a cagar a trompadas el Beto, porque yo lloraba y no le quería pegar, porque era feo y se le caían los mocos, viste. No me quería llenar la mano de mocos al pegarle, viste. Ah, le gordo cagón y mi primo me pegaba patas en el culo. Y dije, bueno, está ahí. Lo surtí a piñas, pobre, viste. Lo dejé en el piso todo, sangrando y llorando. Boludo, es una locura eso. Es como una escena de iniciación tribal para reventar al Beto. Ya tenía, creo que nueve años ahí. Nueve, cerca de los diez. Porque dijeron, todos te agarran de gil en la escuela. Hasta mi hermana le pegaba a otros, viste. Y yo era el único al que cagan a trompadas. Entonces estaba dejando el apellido Nario bastante ridículo. Y era un apellido, viste, bien, viste. Porque todos mis primos eran los más fuertes de la clase, menos yo, que era él. No, no, no. Esto es increíble. Esto es una casa de Game of Thrones, boludo. Pero nunca existió esa jerarquía de pelear. ¿Quién quiere ser el más fuerte de la clase y todo? ¿Eh? Para mí. Perdón. No pasa nada. No, por supuesto que lo ubico. Pero me vuelve loco que sea como estatus familiar. Yo era el enano de la familia, viste. Era Tyrion Lannister. Digo, si lo llevaste a Game of Thrones. Perfecto. Eras Tyrion y vinieron y te dijeron, mirá, loco, tenés que empezar a bancar los trapos. Y ya está. Porque, digo, tu hermana es la más pija. Yo, viste, te digo, coso, la pongo por acá y vos hacélame reír, viste. Sos un papelón, papá. Dale, ponete media pila. Boludo, y ahí arrancaste a combatir. Sí, ahí aprendí a pelear. Digo, aprendí a hacer zancadillas y tirarme arriba porque yo era gordito de chico. Entonces utilicé el peso a mi ventaja. ¿Lo sometías físicamente? Sí, todos eran mal comidos, viste. Porque la escuela que iba yo era en portones de Carrasco. Carrasco es un barrio semiresidencial donde yo vivía. Venían unos nenes de ahí y otros venían de otra parte que se llamaba La Cruz, que eran nenes más de bajos recursos, viste. Y esos eran los que a mí me decían americano alcahuete, gordito Gil, me robaban la merienda y esos fueron los que después sometí con mi peso. ¿Te forjaste golpeando pobres como Batman? Un americano del imperialismo a pegarle a nenes pobres en la escuela. Parece que me envió la CIA como parte del Frank Condor. En realidad no. Fue algo totalmente que se dio arbitrariamente que yo no tenía la más puta idea. Narrativamente sos el imperialismo en Uruguay. Exacto. En Uruguay, viste que estuvo más en una escala más chica, era eso más o menos así. Espectacular. Era como Dan Mitrione, viste, que yo era el Dan Mitrione de la escuela. Y eso termina más o menos de forjarse o de asentarse con, dijiste, 15 años, cuando empezaste a escabear. Lo asociaste al alcohol directamente. Sí, el tema, digo, yo seguí siendo un muy buen alumno al terminar la escuela, al empezar el secundario. Y está, mi padre me empezó, viste, a decir, ¿y cuántas te hiciste hoy? Hablando de masturbación, ¿no? Y yo decía, sí, yo, a mí, mi padre era mi máximo ídolo, viste, y yo decía, sí, ya me hice como cinco, papá. ¡Oh, qué bien! ¡Ay! Entonces, hoy me hice siete. ¡Oh, puh! Es para tener que aflojar. Y yo no me hacía la paja. Era mentira, no sabía. Era tan inocente y gilún que no, no, me la tocaba. Y decía, ¡ay, qué es esto! Bueno, entonces tenía como un retraso masturbatorio, viste, entonces tenía pelos púbicos, todo, y no me animó, me daba cosa, viste, es como que es tocar un pene, es medio de maricón. No, no, es mentira, eso lo digo ahora, es una boludez, pero... Pero también era estatus, entonces tu viejo te decía, ¿y cuánto te pajeaste? Y decías, sí, no, yo sí, no, no, me estoy... Y digo, mi padre estaba, digo, convenció que yo era un pendejo, y yo nunca me había hecho la paja, le mentí a mi padre para no desfraudarlo. Es como la mentira de honor más rara que escuché en mi vida, el escudo familiar violentos y pajeros. El escudo familiar tenía leche, el coso para todos lados, y yo no me pajeaba, ¿entendés? Era una mentira, viste, es como que era un bastardo dentro de esa hegemonía. Es un bastardo de la casa, de la casa, la violencia y la leche, boludo. Tal cual, era el lechero que no derramaba leche, era, viste, sí, tenía un tapujo. Hay una analogía con En Casa de Herrero, pero no se me ocurre con respecto a masturbaciones, pero hay algo ahí dando vuelta. Sí, no, no, el tema que le mentí a eso es porque no quería desfraudarlo, y es más, viste, salíamos de gimnasia y se hacían pajas grupales, viste, eso de... Vamos a hacer una paja grupal en el video de Harry Potter, eso es contado de la realidad. Salíamos de gimnasia, todos transpirados, íbamos a la casa del Bianchi, y era, todos hacían una paja en ronda a ver quién acababa primero. Y yo dije, no, ya me hice como cinco, no me quedaba más leche, decía. Mentira, no me animaba a pelar. Retrocedemos cinco años atrás. Yo llego de Estados Unidos, mi padre me mete en la Asociación Cristiana de Jóvenes, para hacer, es como un gimnasio para hacer natación, básquetbol y todo. A mí me hacen la circuncisión cuando yo estoy en Estados Unidos con asco. Entonces, ocho años después, cuando estoy en la Asociación Cristiana de Jóvenes, te obligan a bañar en pelotas. A duchar las duchas en pelotas, como una cárcel. La primera vez, mirá, mirá la pija del judío. Esto me empieza a hacer, todos los más grandotes que tenían una pija enorme para mí, a mi vista. Y más las tenía medio esta, mirá la pija del judío. El judío tiene la... Y todos, viste, ya me traumaron, entendés, como que era judío y que no era, y que tenía un chisito. Entonces, tenía ocho años y tenía como la cabeza de la tortuga metida para adentro, estaba re cagado. Y me hicieron bullying ahí. Entonces, yo creo que eso también jugó un papel importante en que yo no quería, viste, estar en otros lugares con hombres desnudos o tocándose el pene. Cosa que después capaz que cambió. La alternativa era o ser el bananero o morir. Exacto. No me dejaron más muchas alternativas. Así que quiero que de eso la entienda la gente. Digo, ¿por qué este tipo es un asco? Bueno, no me quedó muchas opciones. Mirá lo que es su historia de origen. El tipo solo pudo ser bananero para no ser reventado, básicamente. Su historia de supervivencia. Es como que me fui dando contra paredes que me fueron dejando hasta donde estoy acá, Tomás. No hubo otra chance. Y eso, boludo, me imagino que es igual con una dosis importante de conflicto a nivel interno. O sea, tiene que haber algo ahí que... Sí, sí, fue algo que me fue costando mucho porque salir del caparazón, viste, de ser quién era, a transformarme en quién soy o quién me transformé en mis veintes o algo así, este, me costó mucho porque yo, digo, sigo sufriendo, digo, pánico escénico, soy un tipo tímido, digo, he aprendido un arte de mostrarme que me cago en la risa en todo, que me cago en todo, pero en realidad soy un tipo súper introvertido y sensible. No, mentira. No, sí, sí, tengo una parte así, viste, y me cuesta a veces, pero creo que ganamos todos, tanto yo como la mucha gente que le gusta y le hace bien el humor que hago. Mirá, acá en este lugar somos reivindicadores de la sensibilidad al palo, así que con eso no hay ningún grado de juicio, nadie va a reírse de nuestros penes en este momento. Claro. No, no, ahora igual ya, no sé qué pasó, pero se me creció mucho, creo que tanta masturbación que tenía. Ahora tu pene es enorme, eso también podrías aclararlo. Sí, viste que los músculos, el cerebro es como un músculo, hay que utilizarlo, los músculos también y el coso también, de tanto utilizarlo, hago bíceps, hago lagarpijas, cosas así. Esto es importante para los niños que estén mirándonos en edad de desarrollo, acá las herramientas que lo emanciparon fueron la masturbación y el alcohol, ¿no? O sea, un buen aviso para el sedronar. Y sí, nunca quemé esa etapa, la estoy incinerando, porque le estoy dando desde los 15 años hasta ahora que tengo 46, que son 31 años. 31 años del bananero. 31 años de paja y alcohol. De paja y alcohol. Y agregué otros caramelos en el medio, viste. Hubo otras exploraciones. Sí, sí, pero menos mal que las abandoné. Mirá, eso no tanto. Esto sí, permiso. Mandale, mandale, hazle la combinación etílica que necesites. ¡Salute! Ahí está. Ese, objetivamente, es el mejor tráiler de la historia, esto. O sea, yo ya lo tengo en la cabeza, el avance, y hay, no sé, 10 minutos de esto. No había single malt y compré un Grants que está peleador. Está picante. ¿Hubo en toda esta narrativa un momento en el cual... ¿Fuera verdad? No, no. ¿Nace el bananero? Ya tenés 15 años. ¿Hay un momento que decís, lo construí, lo presento en sociedad, soy el bananero o no? No, no, el bananero nace bastante después. Yo creo que esto, esta historia de origen, es como que va, deben ser los pequeños, como los noches que se ponen en el cinturón, noches. Sí. No sé cómo se dice en español. Son como, bueno, medallones que estás poniendo. Me salen nudos, pero como... Y puede ser, cuando se completaron, dije, ahí está, se formó el hijo de puta este. Creo que ahí el tema de que me... Yo era un tipo que me preocupaba muchísimo por todo, estaba súper... Mi preocupación era no defraudar a mi familia por mis notas y todo. Y mi padre me dijo, pasala bien, salí con cosas, con tus amigos, traté de ponerla. Por cierto, si quieren cuento cómo fue mi primera vez que me masturbé, pero capaz que es un poco fuerte. Por favor. No, no me masturbaba. Mis amigos me invitaban a rondas de pajas. Yo decía, sí. Eso era muy habitual. O sea, rondas de pajas era como un plan de los martes. Casi siempre después de gimnasia íbamos ahí, porque yo tengo un VHS y yo tengo esto y lo otro. Yo dije, no, no, ya me embola, siempre hacen lo mismo. Es porque no tenía nada que sumar, ¿no? Y una vez mi padre me trae una Playboy que era de... La mina se llamaba Rosé Meri Melio, que fue la que le tiró como una bengala al arquero de Brasil o de Chile y el arquero se cortó fingiendo que lo reventaron con eso y sacaron a Chile del Mundial de Italia 90, creo. Y bueno, la mina que supuestamente tiró la bengala apareció en Playboy. Y mi padre me regaló eso y mi madre estaba, creo que, haciendo milanesas o no sé qué. Y mi padre me la regaló y digo, ah, tomá, ya que sos tan jeropa, tomá. Y en el fondo estaba mi hermana, que me jodía porque mi hermana es dos años menor que yo. Y decía, yo ya soy mujer y vos sos un niño. Porque mi hermana sabía de mi mentira. ¿Ah, ella sabía? Sabía y no me decía nada porque no es buchona, pero era hija de puta, me torturaba psicológicamente. ¿Pero hubo una confesión mediante o ella intuyó que vos mentías? No, ella sabía que era mentira. Me hacía, no me hacía extorsión directa, pero todo bien flaca. Como que jugábamos, viste. Te atormentaba, ella sabía tu verdad. Le gustaba ver mi sufrimiento porque sabía que me podía dominar. Y bueno, estaba ella con una amiga y otro primo mío. Yo estaba en mi cuarto, viste, porque me gustaba. Siempre fui un chico medio solitario, viste. Y me pongo a la revista y dije, ah, ¿cómo que mi miembro se empieza a acoso? Y le pegué, así, la agarré, la apreté, le pegué dos jalás de ganso y me hizo un bucaque en el pecho, así todo fue. Y dije, ah, la mierda. Y ahí se terminó la inocencia. Fue la frase que sonó en mi cabeza. Y lo primero que pienso, ni me fijé si mi madre salí con todo el coso así, sin camiseta, y voy al fondo, que está mi hermana. Y todo, digo, mirá, hija de puta, ¿quién es un nene ahora? La concha de tu madre. Mirá, hija de puta, mirá. Y le digo, mi hermana, la amiga. Era así, me di vuelta y empezó. Y ahí que empecé, ellos contaron todo. Mirá, y quedé como el pajero de la familia y orgulloso. Y al fin dijiste, al fin, soy el pajero de tu madre. Entendés, lo grité como gol en una final. Soy el pajero de la familia, hijo de puta. Tenía todo eso contenido adentro, era mismo rabia. Y ahí sí, de ahí más no paré. Fue una naranja mecánica de Chele. Es una locura. Espectacular. Bueno, ahí hubo un quiebre seguro. No, no ese, digo, de ahí en más, digo, esto es mi nuevo hobby. ¿Entendés? No, no paraba, digo, carne viva. Este brazo, digo, lo tengo así desde los 15 años. Este poder ilimitado de acá, entonces. ¿Verdad, mi amor? Ella me pregunta todas las cosas, le gusta. Espectacular. Entonces, ahí lo liberás. Ahí hay una liberación total. Liberé el Kraken. Energética, psicológica. Sí. Sos libre. ¿Qué haces después? ¿Vos después estudiaste también? O sea, no sé si ya te volviste inmediatamente a Estados Unidos. No, esto, te estoy hablando, esto va a haber pasado en el 91. Después pasó toda mi faceta de empezar a tocar música. Mi ídolo era Slash y Axel. Yo quería cantar como Axel y tocar como Slash. No lograba ninguna de las dos cosas. Muy canchero Slash. Sí, era un fenómeno. Y él era mi ídolo, ¿viste? Y yo ya sabía que quería consumir drogas, porque lo veía con una botella de Jack Daniels. Más aspiraciones, digamos. Sí, sí, eso era, digo, yo quiero ser así, quiero verme así. Aunque no había consumido drogas ni alcohol, dije, eso es lo que yo quiero ser. Y bueno, empiezo a armar bandas, tocar bandas. Era bastante bueno para tener 12, 13 años. Era bastante prodigio para esa edad. Hasta que me empecé a juntar con otros amigos, que fueron con los que empecé a fumar porro, a tomar alcohol, mis primeros pedos. Y empecé a ir más para el lado de la música punk. Entonces empezó a dejar de ser algo tanto de ser buen músico, sino de destruir, de romper. Y empecé a romper, tiramos, agarramos canastito de basura y los tiramos a las iglesias. Tiramos bolsas de basura, prendía fuego. Ah, full punk, boludo. Sí, sí, era en el barrio residencial donde yo vivía, digo, no lo hacía en los barrios pecticantes, ¿no? Era por ahí, en el barrio residencial era Sid Vicious, pero me sacabas... Era una rebeldía cheta controlada, digamos. Exacto, exacto, era todo dentro de una pecera, digo, de... Pero también hicimos Destroy en otros lugares, en unas escuelas también, dimos vuelta un cuadro de Artigas. Eso fue bastante hardcore. Eso... No, no, digo, estoy siendo irónico, ¿no? Pero hicimos cosas y estuvo bueno, este... Y está, eso lo hacíamos, éramos cuatro y tomamos una botella de vino mezclada con Fanta entre los cuatro y quedábamos re locos. Fumamos un porro con 15 y 6 años y eso era una locura. Capaz que ahora para un guacho de 15, 16 años no es nada, ¿no? Pero en ese momento no había Paco ni nada, estoy hablando del 93, 94. Es una etapa más picante en ese sentido también. Y si ahí me empiezo a hacer más... Creo que el factor punk tiene mucho que ver en el bananero. Que el bananero, este... Creo que es punk, es humor punk. Es humor de tratar de hacer lo máximo posible con lo menos que tengas y tratar de cagarte en todos y que si se tratan de comprar, mandarlos a la concha a su madre. Ese es el otro nudo, el otro... Eso es bien noventoso también. Sí, el do-it-yourself, actitud del grunge. Sí, 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 tal cual. Sí, que también el grunge también influenció porque era lo que reinaba en ese momento, tipo... A mí me encantaba Guns N' Roses y me dejó de gustar porque... Que empezaste Alice in Chains de... Sí, no, no, empezó, viste, los veías en los Music Awards y los comparabas con Nirvana, que salieron, que rompían todo, con Pearl Jam, con los Red Hot Chili Peppers. Y ves a Guns N' Roses tocando en un piano con Elton John. Decís, wow, estos hace dos años estaban por morir de sobredosa hidroína y ahora están acá, ¿entendés? Tocando con Elton John y entendés que la reina es la reina, que me encanta Elton John. Pero es como que, ¿cómo se vendieron tan rápido? Sí, te empezó a pasar como la rebeldía por otro lado. Agarraste y dijiste, ya no son los más picantes. Claro, exacto. Y con eso me aprendí también que siempre va a haber alguien más picante y que nunca... Es difícil ser siempre el más picante. Entonces tenés que buscar tu forma de evolucionar porque haciendo lo mismo no va a durar para siempre. Siempre tiene que ir cambiando y buscar metamorfosear lo que vos haces, porque el mismo chiste no va a ser siempre reír. ¿Sabés qué? Eso te quería preguntar porque yo vengo también de una familia donde están básicamente, se dividen entre locos o suicidas. Entonces están todos de la cabeza. Una onda. Y hay una lógica también, siempre ir al frente. ¿Ribborn es tu verdadero apellido? Rebord, Rebordes. Ah, ok. No, porque renacido pensé. Se queda ahí por la letra. Y que se boletean y vuelven. Perdón, perdón. No, por ahora no volvió, pero mi abuelo se mató, creo que tres días antes del Viernes de Resurrección, el Domingo Santo, no me acuerdo ya cuál era, pero el Pascua... El timing no me faltó nunca, digamos. Pero empatizo mucho con esta idea de este mandato de ir al frente, que es una cosa muy poderosa, para cebarse en esa te hace hacer mucho, pero a veces tiene como unos reveses medio complicados, porque, te cito textualmente, no podés ir siempre al frente o no podés ser siempre el más picante. Entonces, no sé, en tu vida, por ejemplo, si eso en algún momento tuvo como una vuelta a decir, che, me la estoy reponiendo capaz, ¿viste? ¿O no? Sí, yo me fui dando cuenta de la importancia por ahí que tuvo el personaje para todo, digo, mucho tiempo después fue como un retrogusto, pero no era totalmente consciente de a todos los lados que llegó, y que un video llegara a tener 40 millones de vistas en el 2008. Que ahora, hoy, un video tiene 40 millones de vistas, y dices, guau, esto es una locura. Es el número uno. Claro. Pero esto es cuando YouTube tenía muchas menos vistas, y con eso te das cuenta a dónde llegó todo. Y, por ejemplo, el otro día que murió Hagrid, y en cualquier foro que te metas, hasta alguno de Asia te dice el peluca sape, o que en paz descante ese peluca. Fue como un aporte, que hice un aporte a la cultura pop, sin quererlo, ¿no? Y, está, creo que ese va a ser mi legado. Tanto, digo, por el lado del peluca, o nadie puede ver una película de Harry Potter, o de John Salchichón Rambo, las del Hombre Araña. También me dicen últimamente que soy canon, todavía no entiendo bien eso, eso, pero tal, es porque yo hice algo del Hombre Araña, que era un superhéroe supertrolazo, y como que ahora lo quieren hacer también así. Y yo, digo, siempre incluí todos, porque me parecía que le daba mucho más riqueza que hubiera personajes así en los videos. Espectacular. Fue inclusivo de tu parte. Sí, yo era el primero en agregar inclusivo. Hablemos un poco de tu obra. Sí. Yo soy un conocedor de tu obra. Yo me formé con tus videos. O sea, acá hay legado en términos vivos, la secundaria era hablar de Harry el Sucio Potter, hablar de John Salchichón Rambo, hablar de la de Spider-Man también. El Hombre Araña. Grandes obras. O sea, aportes al cine universal. Sí, sí, creo que para los que no saben que les gusta el cine, eso creo que fue una buena ventana, una buena puerta de entrada, digo. Bueno, hay algo que uno fuera de joda te digo esto, porque vos lo ves afuera y decís, qué video pelotudo, la paraste pecho colorado. Claro. No es fácil hacer eso. O sea, eso tiene un montón de laburo. Hay una cantidad de edición, de detalle, de cosas que aparte lo hacías vos. De mínima te tienen que gustar las películas porque tenés que haberlas visto. O sea, algún interés por el consumo audiovisual y por entender los formatos para desarmarlos y hacer otro. Claro. Eso tenés que tener. Exacto. No es casualidad. Ese es el otro nudo, fue cuando trabajé en un canal de televisión, que eso también me dio el factor timing, el factor tecnología, edición, efectos, audio, que también lo apliqué. Ese fue el último de los nodos. Ahí se hace yo. Porque trabajar en televisión. ¿Dónde laburaste en televisión? Trabajé en un canal de fútbol llamado Gold TV, que yo trabajaba atrás, era el manager del departamento de arte. O sea, estaba en toda la parte de edición, todas las gráficas del canal las hacía yo. Con un equipo de tres personas atrás. Yo era jefe. Mirá. Ahí era un zape con autoridad. Zape, zape. Sí, por favor. Terminame, mandame los renders. Zape. Zape. Y está eso. Y tiene que ver, pero volviendo a lo que decías. Sin dudas, Harry, el Sucio Potter, creo que fue el video número 58 que hice, porque antes los numeraba hasta que me puse cocainómano y ahí dejé de enumerar todo. Entonces ya había hecho muchos videos y fui aprendiendo. Fue una evolución de editarlos como el culo en After Effects al principio y después los edité en Premiere. Después le empecé a meter efectos. Después retocaba el audio. Después empecé a usar croma. Digo, recortar el fondo verde. Después empecé a recortar partes de películas y meterla en otra escena. Todo así. Fue evolucionando, ¿no? Y creo que es Harry, el Sucio Potter, más que nada el guión y que a nadie se le ocurrió que pendejos que tienen 14, 15 años que están en una escuela no se van a cagar todos a pajas, que es la edad de la paja, ¿entendés? Que la varita es esta, ¿entendés? ¿No hay una sola masturbación en todo Harry Potter? Nadie hizo una mención y dice, nadie se tiró, nadie jodió con esto, ya está, esto va a ser diferente. Además, me llovían los chistes porque tenía 80 millones de chistes de paja desde la época de mi viejo, que me decía, estás más turbado que nunca. Yo no me pajeaba en realidad. Lo recordaba. Claro, ahí volcaste tu propia historia. Exacto, sí, 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 esto tiene mucho que ver, mucho que ver. ¿Cómo es la, o sea, insisto con esta, el contraste entre ver el video y alguien que puede pensarlo, ¿viste? No hombres conocedores de cultura verdaderamente que aprecian el arte en eso, sino alguien de afuera que agarre y diga, che, mirá esta gilada. ¿Cómo es el contraste entre vos decir, esto me da risa, ahora la cantidad de horas, hombre, laburo que le estoy poniendo a esto? ¿Te agarraba una cosa de, che, qué carajo estoy haciendo, estoy editando un video de Harry haciéndose pajas hace una semana? Sí, este, un, cuatro semanas estuve haciéndolo. ¿Cuatro semanas? Sin parar, este, fue, en más justo en el medio me operaron de hemorroides, este, y en la cama de hemorroides, se me ocurrieron ideas buenísimas, no sé si fue por los medicamentos que me dieron, este, tuve una, ¿cómo es una trombosis? Sí. Ok. Sí, este, este. Eso es cuando se te queda como una, este, frambuesa en la, adentro de la hemorroides y se pedrifica. No, no, trombosis, me, tuve en cuatro y cuatro doctores con, con... Explorando tu ano. Sí, no, y además, este, fue una, este, hemorroides muy grande, nadie la quería agarrar hasta que un doctor vino y dijo, Oh my God, Phil, oh my God, check this shit out. Era un hospital, este, judío. Y eran todos, oh, todos así, yo digo, oh, pará, ¿qué tal ahí? ¿Qué hacen ahí? Una conferencia. Todos mirándome el culo, ¿viste? Y bueno, ahí llegué, tengo que tirar chistes, ¿viste? Y este, fue muy bueno. Y bueno, ahí salieron unas buenas ideas. Digo, no para Harry, sino para futuras cosas. Pero, no, no, para mí todos los videos que hacía no era, está, vamos a buscar un chiste que entra acá. Para mí todo tenía que tener, este, todo, todo tiene, este, algo que ver con, con algo en mi pasado o algo, alguna referencia a, al, algo que me pasó. Pero es que hay laburo, boludo, y ahí se nota que está pensado y para construirlo. Sí, sí, no, me rompí el culo, tenía que ser bueno. ¿Cómo, cómo arranca eso? ¿Cuál es el primer video que haces o vos agarrás y decís, che, voy a empezar a hacer, porque hoy la idea de ser youtuber le queda mucho más cerca a los pibes, a la gente. Sí, 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 hay muchos más formatos que son, creo que más, más fácil de llegar. Yo esto, digo, la inspiración que tuve había sido tipo cosas como hacían las intros de, de video match, ¿viste? Cuando arrancaba una temporada no es, el cabezón está por llegar al, al canal, a Pisa de Salomone, todas esas boludeces, ¿viste? Esos chistes internos, ¿viste? Sí, sí. Este, que las hicieron con, creo que Speed, con Keanu Reeves, oh, Keanu Reeves, ¿viste? Dije, fa, eso es alucinante, yo lo quiero hacer, pero más zarpado. Este, y está, cuando empecé a, a meterme en diferentes, primero me metía yo en películas, y eso, está, gustaba un poco, pero está, no era muy conocido. Pero a la gente, digo, este, le gusta mucho más, ¿viste? Ver a los de la película y no ver a este gordo Gil que no sé quién es. Cuando empecé a hacer trailerazos, que yo no aparecía, ahí explota, porque dijeron, era todo lo bueno, menos yo, ¿viste? ¿Entendés? Porque los más famosos son los trailerazos de donde yo no aparezco, porque hay gente que no, no me, no, digo, no me traga, ¿viste? Y está todo bien, pero las voces sí. Entonces ahí, el primero que hice, creo que se llamó El Consolador Da Vinci, que estuvo ahí medio pelo, pero el formato gustó mucho. Claro. Y está, después cuando hice El Hombre Araña, creo que eso ya me rompió la página. Este, no, no puede ser. ¿Por qué es pre, es pre-YouTube? Eh, no, no es post. Este, elbananero.com es pre o en la misma época, antes que YouTube fuera nadie. Este, yo lo compré el sitio, aunque tenía el sitio desde antes, pero este, elbananero.com es de abril del 2005 y YouTube creo que es mayo. Claro. Este, y El Hombre Araña es el 2007. Pero ahí YouTube todavía, digo, no cagaba nadie. Había cuatro o cinco en esa plataforma. Estaba Dailymotion, estaba Vimeo, estaba Votubu, había varios, ¿viste? Que como Facebook y MySpace y Friendster, siempre había varios en un mismo género hasta que salía el que prevalece y que se queda con el monopolio. Como quedó Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ¿viste? Que quedan como los... Se quedan monstruos. Los más capos, exacto. Los que manejan todos. Y ahí arrancás con la página, pero se te la rompe con El Hombre Araña. Sí, ahí me di cuenta que ya el público que tenía no podía entrar. Digo, ahí empecé a agarrar los videos y crear mi cuenta de... Desde antes empecé a crear mi cuenta de YouTube para alojar los videos y que el tráfico de la vista al video se la comiera YouTube y que el tráfico de mi página sea solo cargar los HTML y las imágenes, ¿viste? Que no era tanto. ¿Vos ya tenías ahí ponerle la pretensión o vocación de hacer guita con eso o era como...? Sí, sí, sí. Ahí empezó Google AdSense y yo dije, vamos arriba, ¿viste? Yo trabajaba y ganaba, entró todo bien en donde trabajaba, ¿viste? Pero sí, podía hacer plata con este hobby. Y está, metí Google AdSense, creo que fue en el 2007. Duró dos días y me cancelaron la cuenta. Claro. Este violás 44 de las 50 reglas, este... Es más, ponía uno y digo, oh, hijos de puta, cliquen y me hizo un gif, así, cliquen esto, chupavergas, así, compro putas y drogas, ZAPE. Y Google dijo, no la veo. No, 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 no podés ir, no podés, este... ¿Esto es para mí? Ay, ZAPE. Ya es el quinto uso de ZAPE con distintas connotaciones. Sí, no, hay varios. Es como CRUT, I am CRUT. Sí, exacto. Pero el ZAPE. ZAPE. ¿Cuál es la...? ¿Hay ciencia detrás del ZAPE? ¿Vos construiste el ZAPE? ¿Agarrás y...? No, el ZAPE lo fané, no es mío, es de... En realidad era ZAPE con B, así que yo lo cambié. El ZAPE con P es mío. Yo también lo conté, era algo que utilizamos del lenguaje con mi banda Once Tiros y explotó en la época que yo me estaba por venir de Uruguay para Estados Unidos, estábamos por grabar el primer disco de Once Tiros que yo tocaba la guitarra y estábamos grabando las maquetas. Y el disco lo producía Sebastián Taizé, el cantante de La Bela Puerca. Y toda esa gente de Punta Carretas, de ese grupito, decía ZAPE, ZAPE. Eran medio jipones. A ZAPE iba para otro lado. Era de saber, hoy, ZAPE. ZAPE, claro. ¿Entendés? Y tal, yo estuve un mes en eso, escuchando ZAPE, 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 y me vine para Estados Unidos y me quedé con ZAPE. Y ahí hay un momento eureka por decir, claro, no es ZAPE, es ZAPE. Claro, se convierte en ZAPE a partir de el peluca ZAPE. Por más que ese ZAPE suena como ¡el peluca ZAPE! Sí. Porque lo hice tan contento de ver putas que la P de, no sé, por la P de putas, no sé. ¿Ahí se origina? Ahí creo que es la primera vez que suena el ZAPE con ZAPE, con la P. Y después... No, es una epifanía total, ZAPE. Sí, sí, sí. Yo me imagino un estudio, me imagino papeles en la pared, un croquis, ¿viste? Sí, sí, con la taza roja, claro. Sí, sí, ¿dónde es la primera? Capaz que yo a veces, muchas veces digo, no, primero fue esto, lo otro. Hay muchos fans que me corrigen a mí mismo porque me olvido, ¿viste? Soy como Keith Richards tocando Satisfaction, a veces el apifeo, ¿entendés? Digo, no me acuerdo. Son muchos videos, muchas idioteses que dije a lo largo de todo este tiempo. Entonces, este... Pero creo que ahí es más o menos. Más o menos el ZAPE. Sí, el origen de... Sí, porque el ZAPE es... Aunque yo acá creo que me... Ah, no, es Hacemos un peta acá. Hacemos un peta. Claro, capaz es la ZAPE y este no. Este es otro, ese es otro. Boludo, buenísimo. El... A partir de ahí ya estamos en universo pegarla al palo, o sea... Sí, ahí tengo una seguidilla. Está El Hombre que Araña. ¿Qué es? 2007. 2007. El Hombre que Araña creo que es... Agosto, después está Muñeca System, el PT de Wanda y Harry el Sucio Potter. Esas cuatro videos, ¡pah, pah! Fue cuatro polvos sin sacarla. Dijeron, ¡pah! Yo dije, ¡pah! Son demasiados. Como... No podía creer. Y ahí este se multiplicó gente por todos lados. Me llovían mails, este... Mucha fans. Perdón, mi amor, vos igual todavía no estabas en la foto. Vos también tuviste todo. ¿Te dio vértigo ese momento? Como agarrar y decir... En la cola, sí. Mucho vértigo. Y no, no. Fue como dije, ¡pah! Este es la fama. Esto es que te reconozcan y esto es lo que vos siempre quisiste hacer. Y es como que dije, ok, llegué a lo que yo quería. Porque yo nunca quise ser rico. Yo quería ser famoso, exitoso. Quería ser una estrella tipo de rock que nunca había podido ser. Porque te digo, el disco ese que grabé cuando salió todo el zape, yo lo grabé, me vine para Estados Unidos, la banda termina de lanzar el disco y sale disco de oro en Uruguay y salen a hacer giri y yo me la perdí. Entonces me quería cortar los huevos con una cuerda de guitarra, ¿viste? Sí, sí. Yo hablo, no se me entiende cuando hablo, ¿entendés? Digo... Claro, boludo. Es perfecta la construcción. Y qué pijazo también se siente como que saltaste justo antes del barco cuando los otros la pegaron, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Igual. Digo, ahora ya la banda se separó, la verdad. Todos amigos míos los quiero mucho. Y yo seguí, digo. Yo voy a tratar de seguir hasta que... Como soy el primero, esto, no tengo un antecedente de internet que alguien diga, ok, alguien que nace en internet. Mirá lo que le pasó al bananero después, ¿no? Sí, está. Yo soy el primero, soy el Elvis de los youtubers, soy el que voy pateando las puertas a ver qué mierda hay del otro lado. Es excelente ser el Elvis de los youtubers, boludo. Claro, de un Mirta Alegrán, no sé, ¿viste? Es espectacular. Sí, porque no hay un... No hay. Hay otros que... Yankees que están, pero están más o menos contemporáneos a mí, este... Philip DeFranco, James, no sé qué. Pero es uno, todos están el mismo... El mismo look, la misma onda que cuando pegaron en el 2006, 2007 en YouTube. Y vos te transformaste. Yo transformé en 80. Tenía el pelo, engordé, adelgacé, me llené de tatuajes, ahora tengo un look, este, momoa, retra. Este... Y voy a seguir cambiando, ¿entendés? Este... Creo que es toda una metamorfosis, digo. Lo único que no cambia es el cambio. Uy, filoso, boludo. No, cualquiera, ¿no? Pasó, pasó, boludo, pasó, todo pelota, boludo. A veces si decís las cosas tan rápido y con cierto volumen, la gente come. Olvidaste. ¿Cómo explicás a Bolsonaro? Perfecto, todo. Una sobredosis de verdades de parte del bananero, boludo. Wop, wop, wopity, wopity. Así que estás disfrutando de cortes del método. Yo también. ¿Pero sabés qué disfrutaría? ¿Qué? No, pará. Ay, Dios, está bien. Sí, sí, sí. Ah, suscríbete a la concha de tu madre.